Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rafael Paredes de Chuchicago y quiero presentarte las 10 tradiciones navideñas que vivir en Chicago. Para que celebres estas fiestas como un local, te voy a presentar sus 10 imperdibles. Y ahora, comenzamos. En el número 1 tenemos el Millennium Park. Este es el epicentro de la diversión navideña de Chicago. Aquí podrás ver la iluminación del árbol de Navidad, patinar en la pista de hielo que se llama McCornick Trivium. También puedes cantar villancicos en el Cloud Gate, mejor conocido como El Frijol, ícono de Chicago. O en el Do It Yourself Messia, en el Teatro Harris. Y admirar Le Jardin Lully con su decoración de temporada. Como número 2 te voy a platicar del Art Institute de Chicago, que ha coronado a sus leones que resguarda en la entrada, en una tradición de más de 25 años. Mira cómo las soberbias esculturas de la escalinata principal son decoradas con coronas navideñas y luego entra al museo para disfrutar de entretenidas actividades. En el número 3 tenemos el Festival de las Luces de Magnificent Mile, que garantiza un día entero de diversión, con un sinfín de entretenimiento y actividades familiares durante el día, y un mágico desfile encabezado por Mickey y Mimi Mouse por la noche. Déjame platicarte que como número 4 está el Christine Clean Market, que es un auténtico mercado navideño alemán, con todo y encantadores puestos de madera, pasea por sus pasillos con una copa de vino caliente en mano, mientras compras regalos y decoraciones únicas para celebrar esta temporada. En el Quinto Imperdible te invitamos a deslizarte por la ondulante pista de patinaje del Maggie Daily Park, en donde algunos días podrás desayunar y patinar con un sorprendente y ágil Santa Claus, o disfrutar de los coros de villancicos que entretienen al público los domingos por la tarde. El sexto imperdible de la ciudad de Chicago es un paseo por la histórica State Street, para admirar el atractivo escaparate navideño de la tienda departamental Macy's, y luego disfrutar de una deliciosa comida en el Walnut Room, bajo el magnífico árbol de Navidad que lo decora. El número 7 te sorprenderá con la deslumbrante exhibición de luz de Zoo Light en el zoológico Lincoln, en donde también encontrarás manualidades para niños, cerveza celada para los padres, talla de esculturas de hielo y visitas, por supuesto, de nuestro amigo Santa Claus. Un número 8 que es cultural y que te recomendamos mucho, es que no te puedes perder el Cascanueces del ballet de Joffrey, en el Auditorium Theatre de la Universidad Roosevelt. Es una encantadora producción que integra una hermosa coreografía, suntuosos vestuarios y extraordinaria música interpretada por una orquesta en vivo. Como 9, para toda la familia, te invito a que vayas al Winter Wonder Fest en el Navy Pier, un extenso parque de diversiones interior con decoración invernal, juegos mecánicos, pista de patinaje y claro, la presencia de nuestro amigo de rojo, Santa Claus. La décima invitación está abierta para celebrar el Año Nuevo con estilo, nada mejor que la ciudad de Chicago, en donde hay fiestas en todos lados, tanto en glamurosos salones de baile, en hoteles del centro de la ciudad, así como en restaurantes de moda y clubs nocturnos. No te pierdas el espectáculo de fuegos artificiales de Navy Pier que ilumina el skyline como nunca lo habías visto. Para mayor detalle de lo que te hemos platicado, te invito a que nos visites en nuestra página web www.chuchicago.com-es1 o en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Chuchicago MX. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, bienvenido a casa, te esperamos pronto en Chicago. Welcome home. ¡Gracias!